Es uno de los mejores del mundo y los invitados que nos acompañan aquí esta mañana es el claro ejemplo de esto. Bueno, se está produciendo una obra que no se pueden perder, llena de innovación, de vanguardia. ¿Quieres saber de qué se trata? Veamos esto. Aunque ya pasaron más de tres décadas desde su estreno, la cinta Ghost, la sombra del amor, sigue marcando generaciones. Gracias a sus escenas emblemáticas, como aquella que nos enamoró a todos, donde Demi Moore y Patrick Sway se moldean barro. Gracias a esta cinta, Goopy Culver se llevó un premio Oscar por su interpretación de la medium Odomay Brown, que estafaba a sus clientes hasta que conoció a Sam y se enfrentó a muchos fantasmas. ¿Puedo oírme? Oiga, 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 me llamo Sam Wheat. Escuche, ¿puedo oírme? ¡Sam Wheat, diga mi nombre! ¡Dígalo! ¡Dígalo, Sam Wheat! ¡Ya, Odomay, di algo! ¡Sam Wheat! Ahora, todos podremos revivir esta historia gracias al musical Ghost, el cual se presenta en el Teatro San Rafael. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. ¡Sí! Es una obra que nos marcó en la década de los 90, con mi novio Patrick Swayze, que seguramente lo supera. Y la guapísima de mi mostro. Sí, ¿cómo están? Cuéntenos acerca de esta elaboración, estos ensayos. ¿Cómo estuvo toda esta preparación de la obra? Fue un proceso arduo, fue un proceso rápido, porque además teníamos un poco el tiempo encima por toda la situación que vivimos actualmente en la pandemia, pero lo logramos, estrenamos en diciembre, luego volvimos a cerrar, pero ahora estamos nuevamente con las puertas abiertas en el Teatro San Rafael para recibirlos y de verdad créanme que no, porque formemos parte de este maravilloso producto y proyecto llamado Ghost, créanme que les va a fascinar todo lo que van a ver, todo lo que vieron de la película, si tuvieron la oportunidad de verlo, lo van a ver también en el teatro, Hacemos magia, cantamos en vivo, de verdad los invito, asistan al teatro, porque hoy hay teatro más que nunca necesita de ustedes Oye, ¿se evitan la escena acá? Sí, 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 la escena de la vasija de cera está, yo soy afortunado que tengo que hacer esto en la sesión, es lo que todos están esperando, lo dejamos al final Oye, la sufren mucho aquí con mi querida Pia, que está guapísima, ¿no? La paso muy mal, la paso muy mal Oye, chavos, ¿qué sienten de regresar a los escenarios? Porque de pronto esta pausa así como que enfría, a lo mejor tienes un poquito de miedo, cómo está la onda de la seguridad, todo, o sea, todo Estamos muy seguros Todos los protocolos, ¿no? Sí, se ha invertido mucho dinero en que sea la obra muy segura, que el teatro sea un ambiente totalmente seguro y se ve cuando la gente va a hacer la cuenta de que pues están ahí cuidaditos, no se sienten de miedo Poder ir tranquilos Sí, totalmente, y la verdad es que se agradece Nosotros como estores también nos sentimos muy seguros, o sea, la producción nos tiene muy protegidos Cuidados Como siendo, obviamente, estudios todas las semanas Les meten el palito cada semana Bueno, de verdad, no se lo pueden perder, ¿no? No, obviamente, yo voy a ir este sábado, mamacita No puedo este sábado, pero el próximo fin de semana ya estaré No sabes qué, que lo que es es que tienen que apartar sus boletos con tiempo Sí Como lo están diciendo, las medias de seguridad son extremas El 30% de capacidad de un teatro como el San Rafael, que es bastante grande Sí Pues nada más están aceptando al 30% O sea, al 30% de su capacidad Además, se bloquean los lugares, o sea, si solo en la familia son cinco, se bloquean esos lugares para que no haya nadie alrededor Ah, qué padre Entonces, eso está buenísimo, eso no se hacía antes, obviamente, pero es importante que sepan Que no van a tener a nadie alrededor a dos meses Que estén tranquilos y que vayan a disfrutar, ¿no? Que es la María Filipina y toda una institución en el plato musical Oiga, pues vemos que ya está aquí montado todo, ¿nos van a hacer algo? ¿Alguna escena o algo? Alguita, alguita, le vamos a presentar alguito ¡Lúscanse! Venga, eso es de nada, mucho desinfecho Rosa Santiago, siéntese, por favor La hermana va a estar aquí pronto Oh, tan preparada ¡Tú preparada! ¡Tú preparada! ¿Y si estás lista, oye? ¡Sí, estoy lista! Alta a Dios tus manos, todas te rocamos y te alabamos. Alta a Dios tus manos, todas te rocamos y te alabamos. Alta a Dios tus manos, todas te rocamos y te alabamos. Alta a Dios tus manos, todas te rocamos y te alabamos. Alta a Dios tus manos, todas te rocamos y te alabamos. Alta a Dios tus manos, todas te rocamos y te alabamos. ¡Poder, poder, poder, poder! ¡Poder, poder, 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 poder! ¡Poder, poder, poder, poder! ¡Poder, poder, poder, poder! ¡Poder, poder, poder! ¡Poder, poder, poder! ¡Poder, poder! ¡Poder, poder, poder! ¡Poder, poder! ¡Poder, poder! ¡Poder, poder! ¡Poder, poder! ¡Poder, poder!